¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión quiero mostrarles algunas de las cosas que he encontrado estas semanas. Y bueno amigos, hace unas semanas aquí en mi localidad abrieron una sucursal de una tienda nueva. Entonces fui a ver si había cosas nuevas y obviamente la tienda estaba recién surtida. Y como puedes ver, finalmente encontré al Volkswagen T2 que había mencionado en mi tag del 10 y 10. Incluso también encontré esta otra variación. Esta Volkswagen T2 es un modelo que sin duda ha estado siendo muy buscada por los customizadores para plasmar grandes ideas sobre ella. Yo en lo personal la conozco en su versión cerrada, pero esta versión de pick-up está simplemente excelente. En la carrocería tiene un buen nivel de detalle y en la parte trasera podemos ver un motor y un sistema de escape que se puede apreciar sin problemas. Así que vamos a ver qué idea se nos ocurre después con este modelo. También tengo esta Mystery Machine que compré por internet a mi amigo Hugo Orea, un suscriptor del canal. Pero este modelo no lo vamos a abrir, al menos no esta vez. Me encontré también esta otra variante de la Silverado, que tampoco voy a abrir por el momento, pero quería mostrarles que se ve mucho mejor que las Silverados anteriores que estuvimos viendo bajo la serie de Art Cars. Encontré también esta Ford 56, que está de lujo. Creo que a este modelo se le podía abrir el cofre años atrás, pero por cambios en el casting, ya ahora sale de esta manera. Y bueno, este modelo está especial para darle algún cambio de ruedas y uno que otro detalle. No dejemos pasar esos detalles como el óxido que tiene en la carrocería. Tengo este otro auto que también quiero mostrarte. Esta nueva variante de la Chevy 62 de la serie Surf Up. Este pick-up que algunas veces viene con una tabla de surf en la parte de atrás. Ahora podemos ver que tiene un quemacocos. Y en la parte trasera, en lugar de venir con la tabla plástica, solo tiene una tabla rota que forma parte del piso de la caja. Sin dejar de lado las ruedas Steelies o rindies de acero que le van muy bien al estilo de esta pick-up. Con un poco de suerte, me encontré con esta Silverado, modelo 83, que ya tenía tiempo de no verla en las tiendas. Una muy buena compra para hacer un custom muy especial que tengo planeado para el futuro del canal. Esta variante color naranja de la marca de Filtros Fram me gustó más que la variante amarilla que salió atrás en el 2014. Este otro autito es la Mazda Repu de Mad Mike, de la serie esta de los casquitos. Es un mini truck que al menos yo no conocía pero que aparte de tener un buen color, trae unos detalles interesantes en la parte trasera porque viene con unos estampados en las luces y en la tapadera. También unos estampados de óxido en la carrocería. Los estampados de las puertas son distintos de un lado a otro. Sin olvidarnos que también trae ruedas de acero. También me encontré con la Cool Combi. Hasta la fecha solo he hecho un custom de este modelo porque es un poco escaso en mi ciudad. Pero ya no hay pretexto con esta nueva variante en color negro. Aunque esta variante se ve muy bien, creo que es una muy buena oportunidad para escogerle un buen color y echar a volar la imaginación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, no sé si ustedes ya lo hayan encontrado, pero estoy feliz de finalmente tener el Ice Charger de Rápido y Furioso en mis manos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este modelo se ve muy bien. Tiene una carrocería llena de detalles, pero tiene algo que lo hace verse distinto a los demás autitos. Incluso se siente diferente en el peso y en la forma en la que lo levanto. Trae un pequeño estampado de RT en los dos costados y el logotipo de Hot Wheels en el techo. Estoy muy satisfecho con este modelo. Y finalmente les muestro la cerecita del pastel. Logré encontrar el Skyline R35 que al menos yo no había tenido en esta marca. Puedo ver una serie de estampados en la parte de atrás. Y también tenemos unos estampados de la parrilla, las tomas de aire y el logotipo de Nissan en la parte de adelante. Sin olvidar que tienen los faros de plástico transparente, que no son muy comunes y que obviamente le agregan un poco de realismo a los modelos. Y bueno amigos, estos son los autos que he encontrado por el momento. Espero que algunos de ellos ya los hayas encontrado tú. Y si no es así, te deseo que tengas muy buena suerte en tus cacerías. Muchas gracias amigos por ver. Déjame saber en los comentarios cuál de estos autos es el que más te gustó. Yo soy Sultan Tuner y los leo en el próximo video. Saludos.